Tu Majestad Oh Dios, yo quiero contemplar, reconocer que Tú eres mi Señor Mi fuego abrazado, mi canto y mi pasión Que la alabanza suene hoy, a quemar yo la libertad Me dio alas pa' volar, mi corazón corría a Tu voz En Tu estancia quiero estar, como me amaste yo te quiero amar Tú eres mi amado Señor, Tú eres mi amado Jesús Nadie como Tú Tú eres mi amado Señor, Tú eres mi amado Señor Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.